Motivos auditivos pueden ser varios. Nosotros en general los dividimos de acuerdo al oído, en oído externo, medio e interno, y después ya tenemos la vía neuronal que lleva la información hacia el cerebro. Los motivos más comunes y más sencillos, tanto del acúfono como de otras hipoacusias, es el famoso tapón de cera o presencia de objetos extraños en el conducto auditivo externo. Obviamente que no hay que meterse en nada para limpiar los oídos. Nosotros estamos totalmente en contra de los hisopos o cualquier otro elemento. Hay gente que nos cuenta a veces que se ponen, no sé, estos brochecitos para el cabello o los escarbadientos, y nosotros adentro nos hace una sensación muy desagradable porque sabemos las consecuencias. Entonces no hay que usar nada para limpiar los oídos. Los hisopos, el problema que tienen es que uno, imagínense que esto es como un tubo que tenemos hasta el tímpano. Entonces el hisopo se introduce, saca un poco, porque uno le saca y dice, uy, qué sucio está, tengo cera, pero lo que está haciendo es introducirlo más adentro. A veces termina por impactar contra el tímpano y eso produce dolor. Además de eso puede llegar hasta perforar el tímpano con una mala maniobra. Entonces, hisopos no. Si tengo la sensación del oído tapado, voy al fonodiólogo para que me vire el oído, o voy al otorrinolaringólogo para que haga la práctica de la limpieza del conducto. Es decir, no nos tenemos que introducir nada, totalmente contraproducente. Además, a veces no puede ser que no tengamos, o sea, que sea otro el motivo de pérdida auditiva. Esos son los más comunes, digamos. También están los problemas de oído medio, como las famosas otitis, las disfunciones tubarias, es decir, hay un montón de problemas de oído, que eso, por supuesto que la solución es del otorrinolaringólogo, y nosotros lo que hacemos los fonodiólogos es hacer la evaluación auditiva. Es decir, informamos dónde está el problema auditivo, en qué parte del oído, y luego va a la solución hacia el otorrinolaringólogo. Los problemas de oído medio y del oído externo son de más sencilla solución. Insisto, generalmente es farmacológico y o quirúrgico, si decide el otorrinolaringólogo. Los problemas de oído internos ya son más complicados. Generalmente la mayoría son irreversibles, es decir, no tienen vuelta atrás. A veces se acompañan con pérdidas de equilibrio o mareo, porque hay una parte del oído que tiene que ver con información auditiva, y hay otra parte del oído que es el vestíbulo, que es la parte del vestíbulo, digamos, el oído es vestíbulo cocleal, es una parte de equilibrio que informa sobre el equilibrio, la posición de la cabeza en el espacio, y a veces afecta también la misma patología, el mismo problema, afecta el problema auditivo y también el vestibular, que es el problema de equilibrio. Pero a veces no, de acuerdo a la parte que tenga afectada del oído. Por eso hay personas que tienen un problema de equilibrio y los mandan a hacer estudios auditivos y los mandan al otorrinolaringólogo precisamente para investigar si tiene afectado ambas partes o no, o solamente la parte vestibular o la vía central a donde va la información del equilibrio, el cerebelo y a su vía central. Bien, entonces, la mayoría de los problemas, decíamos, de oído interno son irreversibles. ¿Cuál es lo más común? Es la presbiacusia, que es la que avanza con los años, comienza a desgastarse las células ciliadas, que son como la parte de información bioeléctrica del oído, se comienzan a desgastar, una despoblación, digamos, de esas células y lamentablemente es irreversible. Es como la presbicia, digamos, para los ojos, para la vista. En el caso del oído se llama presbiacusia. Hay otras patologías, por ejemplo, la lesión por ruido. La lesión por ruido puede ser un impacto agudo, es decir, un estruendoso, una bomba, por ejemplo, los fuegos artificiales de los cuales contra tantos luchamos. Yo he visto niños muy pequeños con problemas auditivos irreversibles por fuegos artificiales. Adultos ni hablar. Pero es una lástima, una cosa terrible, de alguna manera, mucha pena haber perdido la audición por impactos sonoros altos, ¿no? Estamos hablando de un impacto sonoro alto. Antiguamente era muy gracioso que la gente le aplaudiera cerca del oído. Bueno, eso es un impacto sonoro importante. Bueno, es otro daño que se puede producir. Ni hablar de los lugares donde la música es muy alta. Actualmente hay muchos lugares donde uno va a conversar, a tomar una cerveza, un café, y no puede conversar a esta distancia con otra persona por la música tan alta. Se han hecho investigaciones, inclusive acá en Mar del Plata, la universidad ha hecho investigaciones en las cuales han llevado sonómetros y los decibeles, la intensidad en decibeles, es tan alta que supera hasta el nivel de molestia. Es decir, puede llegar a ser nocivo. Por supuesto que esto tiene que ver lo que nosotros llamamos con la dosis de ruido, es decir, la relación de intensidad y cantidad de tiempo. Esto laboralmente en un trabajo, por leyes laborales, se controla fácilmente. Se hacen audiometrías de control a los empleados, digamos, si está todo en orden, por supuesto, trabajo en blanco y demás. Y también se hacen controles en las instituciones. Hay ingenieros en acústica que van controlando el sonido, pero en los espacios de recreación no. No pasa esto. Si bien hay una legislación municipal y hay, debería, o hay controles municipales con respecto a los ruidos, dentro de los locales es difícil que se haga. Es decir, no siempre pasa. Entonces, por eso ocurre que uno va a esos lugares y empiezan a aumentar la música y hay un momento que uno está gritando y se va con una difonía de ese lugar, con zumbidos. Al otro día tienes hasta 16 horas zumbidos y son sancionado y tapado y es por haber estado en un lugar muy ruidoso. Es decir, está la normativa, pero no siempre se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Extrañamente, en algunos lugares donde se va a bailar, hay lugares donde no es tan fuerte la música porque tienen mayores controles. Entonces, esto es hecha la ley, hecha la trampa, lamentablemente. Pero bueno, si nosotros sabemos que esto pasa y que esto puede provocar daños auditivos, está bueno por ahí acercarse y pedir si pueden bajar un poco la música porque es también un poco cuidarse los propios oídos. Otra de las situaciones y que en otros motivos de consulta son las hipoacusias producidas por el ruido también, pero generalmente los padres de gente adolescente, de chicos adolescentes, nos consultan por los auriculares. Auriculares sí, auriculares no. Bien, también hay estudios que dicen que los auriculares no hacen daño siempre y cuando sean el equipo tenga hasta la mitad del volumen, el 60% del volumen, poquito más de la mitad, no más de eso, que no superemos eso y que no lo usemos más de una hora a ese volumen. Entonces, lo apagamos, descansamos y después podemos volver a usarlo. Esa regla se llama el 60x60, es conocida en estudios como 60x60. ¿Cuáles auriculares son mejores? ¿Los de copa o los chiquititos? En general los de copa. ¿Por qué? Porque los de copa hacen que uno no escuche el ruido ambiente, entonces directamente siente el sonido sin necesidad de aumentar más el volumen para sobrepasar el ruido ambiente. Cuando uno va en un colectivo, en un lugar donde va mucha gente y escucha a la gente con los auriculares desde afuera, el sonido que tiene puesto sobre, que impacta directamente sobre el conducto vitivéctano es muy alto, sobre el tímpano digamos, es muy alto, tiene una presión sonora muy alta. La persona no se da cuenta porque hay un ruido ambiente, entonces lo aumenta por encima. Para poder escuchar con claridad se necesitan 10 decibeles por encima del ruido ambiente. Si el ruido ambiente normal es de 60 decibeles, que es el nivel de conversación de a un metro, 60 decibeles. Si el ruido normal necesita estar a 60, 70 decibeles y los auriculares los tenemos a 80, estamos a una intensidad muy alta. Es dañino más de 95 decibeles durante 8 horas. Eso es dañino, entonces se trata de que, perdón, 90 decibeles 8 horas. Se trata de no llegar nunca a esa intensidad. Si se supera es molesto. Después ya empiezan cada vez, empiezan los síntomas si se supera en horas y en decibeles. Entonces, la idea es que los auriculares sí, pero con esos cuidados. Si vamos a escuchar música, bajemos el ruido ambiente. Si vamos en un colectivo, tratemos de no usar auriculares. Si no nos queda otra, pongámonos los de copa, porque eso hace que nos aislemos más del ruido ambiente. No tengamos que poner el volumen. Y controlemos el volumen de nuestros dispositivos. Cuando ya está la hipoacusia, el otorrino indica si no pudo ser farmacológica la solución. Si no pudo ser quirúrgica, va a indicar un audífono. Los audífonos son prótesis, es decir, como los anteojos. No curan, tampoco empeoran la audición. Los audífonos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Es decir, en vez de estar ¿qué me dijo? Los audífonos ayudan a que no tengamos que forzarnos. Y a su vez, en cierta manera, estimula que estemos más conectados con el ambiente, que podamos participar más de las conversaciones. Esto se da mucho en la tercera edad, pero también se da en personas jóvenes y obviamente hasta niños que han nacido con algún otro problema o lo han adquirido con algunas otras patologías. A propósito de esto, hay un estudio que se hace de recién nacidos que es de carácter obligatorio por una ley nacional que se llama de autoemisiones acústicas. Se lo tienen que hacer a todos los bebés recién nacidos. Si tiene obra social, se lo cubre la obra social. Si no, en los lugares públicos, en el hospital materno infantil, en el SEMA, se hacen. Es un estudio indoloro. Dura segunditos. El bebé puede estar dormido, no se va a despertar ni nada, no necesariamente se tiene por qué despertar porque no duele. Dura escasos minutos. Y descarta el 90% de las patologías irreversibles, digamos, presentes al momento de nacer. O sea, es un porcentaje muy alto de patologías que se descartan con ese estudio. Así que es muy importante que todos los bebés lo tengan. Si el primer estudio de recién nacido da mal, o sea, no está como nosotros esperamos, se hace un control al mes. Si no da bien, se hace otro control y se continúan con estudios más complejos para ver si realmente tiene una hipoacusia o no. Si se hace ese primer control y no tiene ningún factor de riesgo, que son varios, ¿no? Ustedes imaginan antecedentes familiares de hipoacusia, enfermedades de la mamá durante el embarazo, bueno, hay una serie de factores. Si no tiene ningún factor de antecedente de riesgo auditivo, se va a su casa y simplemente los controles van a ser con el pediatra si habla bien. Si el bebé, si el niño habla bien, es una muy buena señal de que está escuchando bien. Si tiene problemas para hablar, lo primero que va a hacer el pediatra es decir, anda al fonaudiólogo, le haga una audiometría o un control auditivo para ver si el origen no es auditivo. Y con respecto a los adultos, la mayoría de las consultas de las patologías irreversibles de oído interno, insisto, más que nada de oído interno, van a utilizar un audífono. Si no tienen otra solución, van a utilizar un audífono. Los audífonos actualmente son invisibles, hay muchas opciones de audífonos, hay audífonos que van adentro del oído, otros que van atrás, pero cada vez son más pequeñitos. Hay otros dispositivos y llegamos al implante coclear que es una cirugía con una complejidad mayor, es para casos irreversibles, es para hipoacusias severas o profundas, que no tienen ningún tipo de solución con audífonos comunes porque implican una cirugía. Ya estamos hablando de otro tipo de solución más compleja, pero para casos totalmente imposibles de solucionar con audífonos, existen los implantes cocleares. También son cirugías de mucha ayuda, siempre para una mejor integridad social y personal. Gracias por ver el video.